Muchísimas gracias, les quiero leer ahora una declaración que acaba de publicar el presidente Donald Trump en la Casa Blanca hablando sobre su decisión para eliminar a DACA y dice Es en los mejores intereses de este país y manteniéndonos bajo la obligación de mi representación como presidente le he pedido al Departamento de Seguridad Nacional que comience una transición ordenada para la eliminación de DACA con una mínima problemas, nuevas aplicaciones para DACA no serán aceptadas, todos los permisos de trabajo serán honrados hasta su día de conclusión hasta dos años del día de hoy, además las aplicaciones ya que han sido recibidas serán procesadas y los permisos que no van a terminar hasta dentro de seis meses serán activos por 24 meses, en otras palabras por dos años pero esa es la realidad que hoy el presidente Trump ha decidido eliminar DACA Y más adelante solamente se alcanza a mirar la parte de arriba de un vehículo que quedó atrapado y estas situaciones están cada vez más comunes tras el paso de este...